Eh, así se ve más o menos bien, aunque supongo que los gráficos están en el siguiente, ¿no? Sí. Lo del tripulante y eso, me ha hecho gracia donde habéis sacado eso. Eh, pues que hay que pasar. La ha pintado ellos, se ha creado que usted no... ¿Qué ha acudido? No es del juego. Eh... Varias cosas. No entiendo muy bien lo de los objetivos meta, porque al completar con 10 éxitos las tareas se acaban. A ver, cuando completan con éxitos las 10 tareas, ganan los tripulantes. Y si matan esto a 10 tripulantes, pues... ¿Entonces se acaba el juego totalmente? O sea, se acaba la ronda. Bien, pues entonces tienes que poner, se acaba la ronda, así. Yo lo que quiero saber es cuándo se acaba una ronda y cuándo se acaba definitivamente. No es una ronda, sino que en plan la fase del juego termina. Cierto como en pádel. Dices, primer set, ¿has ganado o no has ganado? Pues tienes que saber, cuando gane el primer set o cuando gane el set total. Ya está. Lo demás, había dicho alguna cosa, que puede ser verdad o no, pero a ver si es de verdad. La intensidad de los juegos es alta, con pausas de minutos, cuando haya reuniones. Me gustaría saber las reuniones, qué intensas son, si hay algo en las reuniones. Ahora vamos a hacer algo, pero tampoco algo muy intenso, ¿no? Y bueno, y los gráficos y eso parece así bastante bien. ¿Vale? Pues ya está, vamos a empezar. Vale chicos, escuchamos un poco, ¿eh? Uno de esas, ¿no tienes número 2? Entre nosotros, ¿eh? Enseñame el juego. Vale chicos, pues bueno, nuestro grupo está compuesto por Manolo, Ada y yo, que es Alejandro, y a lo que vamos a jugar en el día de hoy es al Ammon Ass. Bueno, si no lo sepa, el Ammon Ass es un juego de móvil y de ordenador, en el que hay una serie de tripulantes, que son la tripulación de una nave, y entre esa tripulación hay varios infectores. Entonces, nosotros en nuestro juego vamos a tener dos rolas, el de impostor y el de tripulante, y cada uno va a tener unas funciones diferentes. Y poco más. Vale, mirad, escuchad muy bien cada detalle, que es un poco complicado y tiene muchos detalles, ¿vale? Los tripulantes, los objetivos de consecución que tenéis es completar los diferentes ejercicios propuestos de las estaciones, identificar a los impostores en las reuniones. Como objetivo, me gusta los tripulantes, tenéis que descubrir y expulsar a 3 impostores en 5 reuniones, eso tenéis que hacer para ganar, o completar con éxito las 10 tareas. Por otro lado, los impostores, tenéis que intentar no levantar sospechas en el desarrollo de las tareas, podéis sabotear pruebas, que ahora explicaremos cómo se realizan los saboteos, o eliminar tripulantes, que se elimina con un pellizco, que simuladamente, no te pueden ver, que si no es la reunión, te pincen y te echan. Vale, tenéis que intentar despilizar a los niños para que no sospechen de los otros. Listo, ¿qué pasa si ahora un impostor me barra? Pues yo me quedo en el suelo, y ya cuando os acaréis con la reunión, os vamos a favorecer a un respeto, y vais a poder seguir realizando la siguiente tarea, pero no vais a poder participar en las reuniones, porque sabéis que no os ha matado, os podéis ir a la reunión. Si sois impostores y os han eliminado también en las reuniones, pasáis a ser como fantasmas, pero también como si fuerais tripulantes, tenéis que realizar la siguiente tarea. Se ha explicado más detalle. Me parece difícil el suelo. Después, las reuniones. Espectos del primero, yo primero voy a dejar el pacto abajo. Vale. No habrá claro lo que hacen los tripulantes, ¿no? Sí. También hay que hacer las 10 tareas que están muy buenas a ver si, cuando termineis la tarea para que no tienen los pactos, ¿no? Pues yo, nosotros terminamos la tarea, y colocamos aquí el piquito arriba, ¿vale? Lo dejamos así, simplemente, sin dudar. Y ya está. Entonces, tenemos que intentar completar las 10 tareas. Tienen un máximo y un número de personas, un máximo o un mínimo de número de personas que pueden participar en ellas, y ya está. Que tenéis que realizar las tomas, ¿vale? Para ganar. Y bueno, los impostores, ¿qué es lo que hacen? Esto quiero que estéis muy atentos, porque es un poquillo complejo. Los impostores para ganar, como bien han dicho mis compañeros ahora, pueden o matar, o lanzar sabotajes, o pasar desapercibidos durante las 5 reuniones que va a haber en el juego. Hasta ahí, claro, ¿no? ¿Cómo matarla? Pues yo, puedo matar en cualquier momento del juego. A excepción de una que voy a decir yo ahora. Si estamos ahora en una transición, entre una prueba y otra, pues yo le puedo atar a un pellico en mi cabeza que va a decir, está muerto. Disimuladamente. Entonces, va a constar, traerse a un menú en su cabeza, y se va a tirar al suelo. Y ya está. Y hasta que se quede una reunión, pues va a tener que permanecer, que no será mucho tiempo, espero. Y si estamos realizando cualquier tarea, y nos pedís que nos mata, tenemos que esperarnos de terminar esa tarea. Y una vez que terminemos esa tarea, ya se cumplen, yo me tiro al suelo y estoy muerto. Hasta ahí, claro, ¿no? Vale. La otra cosa que hay que tener que darme a importar es tirar un sabotaje. ¿Cómo se tira un sabotaje? Pues bien, una prueba que ya está superada, pues puede venir a ese corte disimuladamente atrás. Y tirarla. Como voy a estar yo ahí arriba, controlando, en el momento que vea que alguna de las pruebas que están separadas, se le cae el table, yo piso, y digo, sabotaje. Entonces, todos, tendrán que dejar lo que estáis haciendo, y vayáis corriendo a la verdad, esta tica. Todos. Ahora es 10 segundos, así que tenemos que ir a top. ¿Vale? Y me esperas un poquito, capitana. Yo me espero, vaya, luego me estaré más bien cuando lo vea, luego cuento despacito, ya va, ya va. Vaya, tendrán que estar más empalados, para no daros cuenta. Y así, el último que pase, la cosa que atraviesa la prueba a superar. ¿Todo correcto, no? ¿Bien? Si no se llega, se puede todo. Si no llega, ¿qué a los impostores? A ver, aquí vamos a terminar. Venga, ¿puedo explicar todo? Para tomar la reunión, o lo bueno, tanto los impostores, si lo ven adecuado, o los circulantes. Ahí hemos puesto un tono, tendrías que subir, pulsar el tono, gastarle ahí, pitaría, y se lo haría de la reunión. Entonces, nos vamos a poner ahí en círculo, vamos a nombrar a un cortavoz, imaginaros que era un lago por ti, para usted sería el cortavoz, hasta que lo maten. Si lo matan, nombramos otro cortavoz. Y mientras estéis ahí en la reunión, solo podéis estar dando un minuto, y nos vamos a hacer clipping, o algo, para que no estés para ahí. Y el que hable, el que hable puede parar de hacer la tarea, la tarea va a estar la tarea, la tarea va a estar así. El portador puede ser un cortavoz. ¿Qué? El portador puede ser un cortavoz. No, el portador no va a ser un cortavoz. Si lo matan, nos vamos a otro nuevo. Y otra cosa que no ha dicho antes, no es pretendible. Dile, contigo a tu ceremonia. No, no. Mira. Si, en las reuniones, el portavoz solo puede eliminar, prezco mucho. Y ya está, y si no lo hacemos en ese minuto, pues vamos a perder la reunión y nos eliminarán. Vale, ya hemos quedado. Cuando estamos, cuando tiran mucho avontaje o cuando convocan una reunión, las pruebas que estén haciendo no se quedan a medias, sino que tenéis que ponerlo a empezar desde el principio. ¿Vale? Es decir, si no estamos dando, a una con otra tarea, nos la hace diez toques. Si no hemos quedado con ocho toques, empezamos de nuevo. No tenemos que dar dos toques y ya está. ¿Vale? Dime. ¿El importador puede ir al transporte? Vale, eso sí. Gracias, me voy a olvidar. Vale, el importador tiene un máximo de dos asesinatos por ronda. ¿Qué intentamos por ronda? Una ronda es después del tiempo que hay, desde que inicia el juego hasta que se ponga una reunión y ya el tiempo se reunione. Es decir, si los autoridades, los importadores podéis matar, podéis ganar una ronda. porque sois atrás, desmatáis dos, desmatáis. El cambio, otra rosilla. Y entre asesinato y asesinato, debe haber mínimo diez segundos. ¿Vale? Que no puedo hacer esto. Desmatáis. Yo te voy a matar a uno, me voy, y voy a matar a otro. ¿Vale? ¿Alguna duda? Yo sí. Los importadores pueden participar para ir simulando. Vale, los importadores participan a la prueba como cualquier otro tripulante, pero tenéis que hacer listos. Podéis fallar a postos, ya sabéis, pero tenéis que ir a estar en la levantación. ¿Vale? Si no hay duda, ¿Me lo aprovecháis? No sé, nada, no sé si hay que ir a 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 la puerta. Vale, otra cosa. Porque el que se ha dado a decir a Magno, los fantasmas, cuando nosotros morimos, pues en el curso de una reunión, somos un fantasma. Nos dan un pese y podemos participar. Pero no podemos hablar de los aviones, ni podemos aportar información sobre los importadores, porque nos ganamos todo el rato de fuego. ¿Vale? Si nosotros vemos que algo de eso pasa, automáticamente no hay los importadores. Así que no se da ahí. ¿Vale? Al final igual me tengo, cuando den la televisión, esto al ocho. Entonces, si me lo cambian, me mantengo en el mismo día. Avisadme, porque el título le he dejado como estar. Cuando me lo confirmen, te lo digo. Perfecto. Vamos a tener la base que nos ponemos así. Nos ponemos así, ¿no? Así. ¿Vale? Exactamente. Escuchan esto en la audiencia. Aquí, yo creo que en la cadena va a tener un montón. ¿Vale? 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 ¿Quién lo tiene aquí? ¡Ah! ¡Vamos cerrados! ¡Vamos cerrados! ¡Vamos cerrados! ¡Vamos justo ya, ¿no? ¿Volvamos a estar atrapados todos? ¡Vamos! ¡Venga, pues! ¡Venga! ¡Venga, empezamos chicos! ¡No se pueden matar ni se pueden hacer esa pantalla! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,racias,acias! ¡Gracias! 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 ¡Para el último asesino que se dé prisa! ¡Como lo metan a nadie! ¡Gracias! 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 Todavía no se puede matar... ¡Gracias! 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 ¿Quién era el otro...? ¡Gracias! ¿Quién era? Si, ¿Quién era? ¿Quién era a tus pantalones? ¡Otta! Vale. Chicos, como uno ha ganado muy rápido, ahora me ha explicado que consiste en la siguiente ronda y vamos a poner un poquito al topado, ¿vale? Vale, en esta ronda van a entrar dos roles nuevos uno va a ser el del Cherry, y otro va a ser el del Gomes ¿vale? El Cherry es otro tripulante más pero tiene la posibilidad de eliminar jugadores sin convocar una reunión ¿vale? Hasta ahí guay Entonces, si se equivoca dos veces, es decir, si elimina a los tripulantes, él va fuera de la nave también ¿vale? Y vamos a tener otro hecho con más Ahora, el Gomes, ¿qué es lo que hace? Él es un tripulante, pero su objetivo es que todo el mundo crea que es lo importante y que lo echen de la nave Si lo echan de la nave, pues ya está, ha ganado el Gomes ¿vale? Y ahora los pantalmas, si muere un impostor, ya no es otro pantalma que ayuda sino que ahora, lo que tiene que hacer es molestar en las pruebas y también puede tirar esa botaja ¿vale? Así que va a echar una manilla a los impostores y vamos a nombrar más impostores porque esto ha ido muy grave ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? Pues ya está Si te matan, el Gomes El Gomes no mata El Gomes no mata El Gomes no mata ¿vale? Y mira, y podéis matar a todos los que queráis El Gomes no mata El Gomes no mata El Gomes no mata igual que un impostor ¿vale? ¿vale? Y no está fuera de la nave Eh, eh, escucha un poco escucha un poco El Gomes no mata y cuando el Gomes no mata vosotras haces así cuando hay 3 segundos, os va así y los que nos da un peso si se equivoca, no pasa y está eliminado ¿vale? y ya está, y las fantasmas, cuando estáis molestando, las fantasmas impostores, si os toca, os tenéis que ir a la prueba, vamos a estar, vale, ya está, venga, saltamos todos a poquitos, vale, escuchadme a los, al que sea el cherry, al que sea el cherry le abre la prueba de la barra, vale, vosotros cuando digamos que abren la ojo la impostora, eh, cuando digamos que abren la ojo la impostora, no tenéis que abrirlo ni el cherry, vale, todo correcto, líquido, la cabeza impostora, eso es, mira, yo, vamos a estar, vale, vamos a estar, vamos a estar, vale, Vale, abren la hoja y tengo pantalón Solo la pantalón de abajo Pantalón abierto ¿Sabemos quiénes somos? Para no lanzarnos la hoja Vale, empieza la martilla ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al lado, eh! ¡Vamos al lado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.